Y desde la Puerta Norte Somos Manuel y Orlando de Niquel Con todo el sentimiento por Nublense, Nublense campeón Canta bonito Manuel Cuando nace nuestra región, ya tiene en su corazón El rojo de la pasión, Nublense mi gran amor Tu hinchada que es fiel reflejo, y te lleva en el corazón Por los valles y las montañas, hasta el mar se enamoró Porque nació una región, y en ella había un campeón Nublense mi gran amor Carrasco en 76, el 78, y Arzón marcó Manuel Rodríguez en el 80, Esaú 85 y 92 Marcoleta en el 2004, y también en el 2006 Jaime García el 2020, es un técnico de gran ley Y desde Latino Music, la campanita de los éxitos Nublense, Nublense sinos, tu hinchada, siempre contigo En las buenas y en las malas, en subidas y en bajadas El esfuerzo y el valor siempre nos acompañan Nublense, Nublense sinos, tu hinchada, siempre contigo En las buenas y en las malas, en subidas y en bajadas Mojando la camiseta en el tablón Carrasco en 76, el 78, y Arzón marcó Manuel Rodríguez en el 80, Esaú 85 y 92 Marcoleta en el 2004, y también en el 2006 Jaime García el 2020, es un técnico de gran ley Y todos los ñublesinos, con las palabras arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! Miuplense, miuplencinos, tu hinchada siempre contigo En las buenas y en las malas, en subidas y en bajadas El esfuerzo y el valor siempre nos acompañan Miuplense, miuplencinos, tu hinchada siempre contigo En las buenas y en las malas, en subidas y en bajadas Mojando la camiseta en el tablón Y este es un homenaje de Manuel y Orlando Para su hinchada, su cuerpo técnico, jugadores y su afición Miuplense, miuplense campeón